¿Qué pasa da bicho? ¡Vamos! Muy despacito, muy despacito, mueve tu cuerpo, tus dedos, tus caderas, ya verás qué lindo, qué sabroso de bailar. La mano arriba, la mano abajo, la mano al frente y mal gozado. La mano arriba, la mano abajo, la mano al frente y mal gozado. Dale la mano, dale la otra, dale un besito porque se vuelve loca. Dale la mano, dale la otra, dale un besito porque se vuelve loca. De la manito a bailar todos juntitos. De la manito, de la manito, de la manito a bailar todos juntitos. De la manito, de la manito, de la manito a bailar todos juntitos. Muy despacito, dale, dale. De la manito a bailar todos juntitos. De la manito, de la manito, de la manito a bailar el beneíto. La mano arriba, la mano abajo, la mano al frente y mal gozado La mano arriba, la mano abajo, la mano al frente y mal gozado Dale la mano, dale la otra, dale el vestido porque se vuelve loca Dale la mano, dale la otra, dale un vestido porque se vuelve loca De la manito a bailar todos juntitos De la manito, de la manito De la manito a bailar todos juntitos De la manito, de la manito De la manito a bailar todos juntitos De la manito, de la manito De la manito a bailar todos juntitos Seguilo, seguilo, seguilo De la manito a bailar todos juntitos